La Casa del Temple es una de las casas que se conservan enteras más antigua de la capital regional. Data de finales del siglo XI y parte del XII, donde sirvió como palacio islámico de carácter civil. En 1997 fue restaurada y el pasado año el consorcio se lanzó en unas obras de rehabilitación que han durado cuatro meses y que han contado con una inversión de más de 40.000 euros. El propietario de este espacio señala que el techo de madera de pino es una de las partes más antiguas. Lo más destacado es seguramente las estructuras de madera, que son las más antiguas, conservadas in situ, no solamente en Toledo, sino en España, porque desadaptación y conservadas in situ no se conservan nada tan antiguo. Actualmente este antiguo palacio se une a formar parte del patrimonio desconocido de Toledo. Este sábado habrá una jornada de puertas abiertas donde todo el que quiera puede asistir de 10 de la mañana a 2 de la tarde o de 4 a 6 de la tarde. La concejala de turismo recuerda que esta antigüedad llega a los toledanos con motivo del 30 aniversario de Toledo como ciudad patrimonio. Es una representación de esa arquitectura civil que a veces tiene la mala fortuna de derribarse, pero que en este caso ha sabido salvar tantos siglos de historia y que hoy llega a nosotros, en este milenio, en el siglo XXI, en este 30 aniversario, para presentarse ante los toledanos con todo lujo de detalles. Parte de la historia de Toledo que abre sus puertas a los ciudadanos y que cuenta con numerosas leyendas y literatura del siglo XIX.